Hola, muy buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Saludos especiales para ustedes. Qué gusto para mí estar otra noche más junto a ustedes. Gracias a cada uno de ustedes que, aparte de estar haciendo sus labores, sus quehaceres, sus cenitas o qué sé yo, comparten conmigo este momento. Buenas noches. ¿Cómo estuvo su día? Cuéntenme qué tal, ¿cómo están? Gracias a las personas que están llegando. Un abrazo enorme. Hoy es 25 de octubre. Creo que estoy bien. No estoy perdida. Un abrazo para cada uno de ustedes. Vamos a ver ahí. Gracias que me dejen su comentario. La verdad que, bueno, estos live, estas transmisiones son con el objetivo de que ustedes me dejen su comentario, de que juntos podamos conversar. Si ustedes tienen alguna pregunta, alguna inquietud o algo, pues háganla saber. Aquí vamos a estar conversando. Para eso es este espacio. Muy buenas noches a cada uno de ustedes. Saludos para usted, doña Nubia. Un abrazo especial. Saludos a las personas que están llegando. Estoy muy contenta en este momento, en este día. He estado muy contenta ya que he estado recibiendo ahí la comunicación de hermanos nicaragüenses que se encuentran fuera de nuestro país y que se encuentran, pues, con mucho entusiasmo para participar de la gran marcha mundial que será este 7 de noviembre. Al fin, algo en común que tenemos de este punto es que deberíamos de partir por amor a nuestra Nicaragua. Por amor a nuestra Nicaragua. Yo entiendo que quizá hay personas que también me han dicho, no, estoy decepcionado con cuántas cosas que han sucedido. Claro, a veces uno se desespera. A veces uno se desespera, pero hay que tener un poquito, pues, de paciencia, estar tranquilos ahí y esperando un momento preciso. Y este 7 de noviembre es el momento preciso que tenemos todos los nicaragüenses que nos encontramos fuera de nuestro país para expresar nuestro sentir, para expresarnos y que el mundo entero vea cuál es nuestra opinión, cuáles son lo que nosotros como nicaragüenses estamos demandando. Y esas demandas siguen siendo las mismas de abril y de muchos años antes, muchos años atrás, donde el pueblo ya no, ya venía con mucho descontento, viendo las arbitrariedades de este sistema, viendo corrupción. Porque, vean, la corrupción es un punto que, claro, por tantos asesinatos que hemos visto en el transcurso de abril hacia acá, entonces lo hemos estado dejando como a un lado, la dictadura tranquila, porque creen, ellos creen que nosotros ya nos estamos olvidando de toda la corrupción que hay en nuestro país, en el sistema. Y contra todo eso es que estamos en contra. Un pueblo que, vean, no desarrolla. ¿Por qué? Porque se están robando nuestro impuesto, porque a los comerciantes le alteran los impuestos. A los campesinos no se les paga como debería ser su producto. Mucha gente que venimos de este sector, del sector campesinado, sabemos lo duro que es, lo complejo que es trabajar en el campo, por lo que cuesta, lo que cuestan las cosechas. Y qué triste que estas personas no sean bien remunerados su trabajo, su esfuerzo, que cada día lo hace. Un abrazo para nuestros hermanos campesinos, que con mucho amor labran la tierra para que tengamos producto hasta nuestra mesa. Recuerde que de ellos dependemos muchísimo. Gracias a las personas que están llegando, doña Jenny Gutiérrez. Saludos también para usted, Empera, La Granjerita, Yair Isaac. Y cada uno de ustedes, un abrazo enorme, con mucho cariño, con mucho calor y mucha sinceridad. Así que, bueno, esta invitación para las personas que se encuentran fuera de nuestro país, a que aprovechemos este 7 de noviembre a alzar nuestra voz. Ojo, ojo, mucho ojo. Tenemos que estar a la expectativa. Saludos para vos, Carlos, también. Carlos Silva, mi hermano. Un abrazo para vos, un chavalo ahí valiente, que admiro mucho. Y que yo sé que la están pasando allá complejo, pero Dios no nos desampara y en cualquier momento vamos a obtener la victoria. Siempre confiando en Él, que es lo primordial. Un abrazo para vos ahí hasta San Judas, Managua. Gracias, gracias por estar por acá. Y gracias a las personas que nos acompañan y que ayudan a compartir o qué sé yo, o nos dejan sus comentarios. La verdad es que es para ustedes, por ustedes. Pues sí, estamos bastante contentos. Vieran que a mí me da muchísimo gusto, mucha alegría cuando me dicen, estoy en Canadá y vamos a hacer una actividad el 7 de noviembre. Porque es a nivel mundial, no importa si es un plantón, no importa si es una vigilia, una marcha, lo que sea, lo que sea lo importante es que el pueblo de Nicaragua se va a manifestar en cualquier lugar del país. En cualquier lugar del país, me decía una persona, nosotros solamente somos tres, pero vamos a llevar la bandera, no sé qué plaza, van a poner un equipo con música y se van a manifestar, creo que es en... Ay, perdón, se me fue. Pero estamos recibiendo los reportes de que las personas van a participar en Canadá, en Suiza, en Holanda, en Estados Unidos, en Europa, en todos lados. Los nicaragüenses, la diáspora nicaragüense se va a manifestar porque no podemos olvidar el dolor de nuestro pueblo. En Nicaragua nada está normal, nada está normal. No es normal que los ministros de educación o los superiores estén humillando a sus... a los maestros que le estén diciendo, que lo estén chantajeando y humillando por un simple salario. Ahorita lo estamos viendo correr de un lado al otro, preparando el tendido electoral con la payasada del circo, que ya desde hace mucho lo veníamos diciendo. No solamente yo me he acomodado a que primero dijimos que sí elecciones o que nuestros candidatos están presos. No, desde un principio dijimos que no había condiciones para ir a unas elecciones en plena dictadura. Las elecciones se celebran, se celebran las elecciones, es un acto cívico, un acto que se hace con alegría, pero tristemente en nuestro país nunca ha sido así. Y peor en estos momentos, siempre lo... Yo le he estado diciendo, no hay, no existen condiciones para unas elecciones en plena dictadura, mientras este Ortega jamás van a haber condiciones. Y en esto también quiero darle mi respeto total, mi respaldo total, mi gran admiración a los sacerdotes de nuestro país. Vieran, hoy estaba escuchando uno de los videos de Monseñor Álvarez de Matagalpa, de Don Silvio Báez, y la verdad que es increíble ese valor de estas personas. Cada vez que estas personas hablan, créanme, los están exponiendo sus propias vidas. Hemos sabido que esta organización criminal del Frente Sandinista no se tienta la mano contra nadie. Contra nadie. A mí me quedó muy claro desde que asesinan al bebé Taylor Lorío. Recuerden, un bebé de 14 meses apenas de nacido. Y para colmo, cuando sacan la autopsia, dicen que fue que el niño se quiso asesinar. Que el niño solito se quiso suicidar. Es una locura. Ahora, ¿cuánto más pueden hacer contra estas personas que liderean una parte de la población en nuestro país? Que su voz es escuchada a nivel nacional y a nivel internacional. La verdad que mi respeto, mi respaldo, mi admiración para todas estas personas. Ellos son unos rostros bastante visibles en nuestro país, pero en las comunidades, en los municipios pequeños, también se está escuchando esa voz que está haciendo eco. Yo conozco el caso de un sacerdote que le tocaron la puerta en la madrugada y cuando el señor abre la puerta, tiene frente, acá en su sien, un arma, un aca. Le dice, callate, le dice, tú homilías, no sé qué. Y lo amenazaron a él, lo tuvieron que cambiar de lugar. Y esto está pasando mucho. Ellos no van a mostrar miedo porque en realidad ya mostraron que ellos no le temen a nada porque están aferrados a su fe que Dios lo guarda. Dice, nunca han existido condiciones aunque algunos andaban orinando fuera del huacal como seporele. Seporele es uno, una de las cúpulas, de las tantas que siempre, lo único que le ha importado es estar en elecciones. Vean, acá vemos dos tipos de personas que quieren que se vaya a Ortega, que es un pueblo que está harto de este sistema, que queremos un cambio total. Pero la otra parte son esas, esas cúpulas, esas personas que han vivido de la política por años. En Ceporele o en cualquiera de estos partidos acuncudos no vemos a ese relevo generacional, solo vemos señores ya mayores. Y no es porque yo menosprecie la vejez, no. Ellos deberían ser la sabiduría que ayude a los jóvenes a saber encaminar al país. Pero no, estas personas que están amañadas al actual sistema político. Por eso yo siempre he deseado y he anhelado un relevo generacional. Un relevo generacional, esto quiere decir mentes nuevas, ideas nuevas, frescas. Porque el problema es que en nuestro país nunca, ninguno de los gobernantes ha invertido en educación para que la gente se eduque, para que la gente adquiera valores y principios que están bastante escasos y hasta en peligro de extinción. Cuando una persona tiene valores y principios y llega a un lugar, a un determinado cargo político, no va a llegar y a robar, a dañar, a dañar el medio ambiente o hacerle daño a su propio pueblo. No. ¿Por qué? Vieran qué bonita la anécdota que me contaba alguien. No recuerdo en una calle de qué país. Disculpen que se me olvidó. Estaban unos, hay un señor que vendía libros y cuando venía la noche solo los tapaban para que no se mojaran y se iba. Entonces la gente le preguntó, pero, le dice, pero ¿por qué los deja aquí en la calle? O sea, no los guarda, cualquiera roba. Y le dice, bueno, un ladrón no va a robar libros porque no le interesa. Y una persona que lee y es educada no se va a robar los libros. Entonces por eso ahí queda. Y en realidad las personas que ya van adquiriendo más conocimiento, entonces nos vamos educando más. Es triste, muy triste todo, todo el marco en el cual hemos venido creciendo la juventud y todas nuestras generaciones. Sí, somos un pueblo bastante solidario, trabajador. Pero de esa misma manera tenemos muchas manías de las cuales nos debemos de ir despejando, rompiendo esos moldes en los que por años a nosotros nos han mantenido sumergidos, que es las malas costumbres, la falta de ética, la falta de amor propio, el primero, la falta del amor al prójimo. Buenas noches, don Ismael, don Leo Alarcón. Este sistema es prevendario y corrupto desde la independencia de Nicaragua. Es un estado, es un estado otín, pero debe haber relevo generacional con gente preparada y capacitada con una vida personal decente. Ay, acabo de decir algo bueno, disculpen, lo que pasa es que vieran que me pasó un accidente anoche. Cuando ya me iba a dormir, mi lente, una de las patitas se quebró, entonces casi no veo los... Ay, ahí sí, ahí sí. Entonces los comentarios los voy a estar leyendo así con los lentes. Se me dañó. Así es, don Leo Alarcón, una persona muy valiente que nos está viendo desde adentro de Nicaragua, que por años ha estado luchando en contra de este sistema. Un abrazo para usted hasta Occidente. Ya no puedo decir más. Felicito a todas esas personas que están desde otros Facebook, con otros nombres que no deben de ser lo suyo, porque obviamente con estas tres leyes que sacó Ortega para intimidar a las personas, pues la gente tiene cierto temor, pero muchos no se detienen. Muchos no se detienen para mostrar sus descontentos, para estar activos. Qué bueno, qué bueno. Yo felicito a cada uno de estas personas. Gracias a las personas que están llegando. Bueno, estábamos hablando de la gran valentía de los sacerdotes. Vean, estas personas desde muchos años atrás han, pues, qué bonito cuando recalcan tanto en los derechos humanos, en el respeto al derecho humano. Aquí don Leo me puso algo bastante muy bueno. Dice, este, con, espéreme, se me fue. Ay, ahí está la mitad, Yadira. Ahí está la mitad, Yadira. Saludos para usted, para Alexander también. Ah, estaba diciendo, señor, con una vida decente. Aquí tal vez decimos, no, es que su vida personal no nos importa. Obvio, no, no, no que, que nos tengan que, que un político nos tenga que rendir cuenta. Pero aquí el detalle es que yo, bueno, ya yo les estaba hablando, y sí, a veces lo recalco bastante, o lo repito muchas veces, tal vez en lo que estamos repitiendo y repitiendo, más de algo se nos va a ir quedando, créamelo, créamelo. Yo personalmente he estado trabajando en cosas así personales que yo digo, no, esto no me hace bien, vamos a mejorarla, vamos a trabajar en ello. Y lo podemos hacer, porque el detalle es que estamos esperando un cambio que baje de la galaxia, y ya, cambió a Nicaragua. Vean, esto no es solo de que me llamen ahorita y me digan, mira, fíjate que Ortega agarró un avión y se fue. Y hoy día ya me voy para Nicaragua, ya, y ya me vaya, este, tranquila, y siga con las mismas mañas, las mismas costumbres. No, señores, no. Pero, el cambio que nosotros anhelamos para nuestro país es bastante grande, bastante profundo en todos los aspectos. Podrían decir ustedes, es que solamente estás soñando, eso cuesta mucho. Yo no estoy diciendo que es de la noche a la mañana, pero por algo podemos empezar. Ya llevamos tres años, ¿qué? De brazos cruzados, haciendo directivas, haciendo reuniones, y nada, muy poco es lo que se ha logrado. Pero, cuando la gente, cuando cada uno de nosotros nos sentemos a hablar con nosotros mismos y digamos, ¿qué es lo que yo puedo hacer? ¿Qué es lo que yo le puedo aportar a mi país? ¿De dónde puedo generar un cambio? Y vieran qué bonito que este viernes me invitaron a un taller, y todo lo que iba diciendo la señora, una doctora, creo que psicóloga o algo así, era exactamente lo que yo estaba hablando con ustedes en días atrás, de que los cambios no los podemos esperar, que vengan de lejos, o de Estados Unidos, o de qué sé yo, de China, sino que los cambios están en nosotros mismos, cuando nosotros decidimos comportarnos de una manera distinta, porque es lo mismo, o sea, vengo yo y adquiero un cargo público, y luego continúo siguiendo los mismos patrones de corrupción, de mentira, de engaño, de egoísmo, de todo lo que los actuales políticos lo están haciendo en nuestro país. Yo no quiero solamente que se vaya Ortega o que esta dictadura acabe, yo también quiero una nueva nación en todos los aspectos. Es como lo que le estaba diciendo, o sea, a mí me llaman y me dicen ahorita, mira, ya se fue Ortega y yo me voy y sigo siendo mi vida igual. Entonces, ¿de qué fue el cambio que yo quería? No queremos un cambio solo de rostro, no queremos, queremos, y cuando usted analice bien esto, un cambio total de sistema. ¿Qué sistema? Vea, estamos, nuestro barco, que es nuestro país, Chocó, como el Titanic, ¿se acuerda? Contra un gran iceberg. Ustedes, todos los nicaragüenses, solo vemos la punta del iceberg, que es Ortega, pero debajo del mar, donde ya nuestros ojos no pueden ver, ya existen muchas cosas, muchas cosas que tal vez muchos las ignoran. Yo por eso les digo, vámonos despojando del fanatismo, porque el fanatismo te ciega y no te deja ver, se mueren, te matas por alguien. Y no les digo porque yo nunca, nunca hubiera, nunca, nunca yo hubiera enaltecido a alguien. Ay, no saben, creo que todavía hace un año me pasó, y después darme cuenta de la realidad, de quién es esa persona. Ay, yo decía, híjole, y luego hasta me daba pena, hasta me daba pena ver, este, fotografía, o camisetas, o qué sé yo, que yo tenía con la imagen de esa persona. Y entonces aquí hay que, no hay que seguir rostro, no hay que seguir, este, no hay que enamorarnos de nombres, de apellidos, de rostro, porque usted no sabe, usted no sabe quiénes son. Yo les he contado en tiempo anterior, cuando, ay, Montalegre abrazaba a la gente, a los campesinos, a la señora, a los niños, y después que se metía al carro, con qué asco, se cambiaba, se llenaba de, de, de desinfectante en aerosol, y ahí se cambiaba, y yo, híjole, puchica, y otras cosas más, otras cosas más, les recuerdo en estos 10 años, que he estado dentro de esta lucha, me fui dando cuenta de cosas tan, tan horribles, vieran que una vez, había una protesta, había una protesta en Managua, yo estaba, había dos bandos, viejitos del sistema, este acomodado, y siendo parte de este sistema actual, contra nosotros, unos jóvenes, un grupo de jóvenes, que estaba protestando, le pagaron a dos chavalos, que estaban de su lado, para que de este lado, porque estábamos a dos lados, de la carretera, creo que era en una rotonda, por la rotonda de Metro Centro, no sé cómo se llama esa rotonda, la verdad, y nosotros estábamos al lado de la rotonda, adentro, y ellos estaban al otro lado de la carretera, pues le pagaron a esos dos chavalos, para que empezaran a tirar agua, y huevos, y entonces los otros pensaron, que éramos nosotros, que los estábamos atacando, y entonces yo decía, no, esto no debería ser así, deberíamos estar todos, de un mismo lado, en contra de, de este régimen, porque en ese momento, así era verdad, saludos para vos Dani, un abrazo enorme, gracias por cada comentario, si así es, este Carlos Silva, que el quítate tú, para ponerme yo, la verdad que perdí, perdí los demás comentarios, totalmente de acuerdo con usted, Mayrita, dice Cha, César, un abrazo para vos, mi hermano, estimado hermano, hasta allá, Upala, un abrazo para ese bebé precioso, también para tu hijo, y si, la gente está cansada, pero no solamente de Ortega, el fanatismo es dañino, no más, aprender a ser patriota, nacionalista, que defienda su patria, primero, antes que a un partido político, primero es la patria, aprender a crear conciencia, así es, muchas gracias, por tus palabras, y es la verdad, cuando yo nací, nací nicaragüense, lo primero, es porque, nací en Nicaragua, o sea, fue lo primero, nací nicaragüense, hasta que ya tengo uso de razón, comprendo, y yo elijo a que partió seguir, pero ante todo, ante el mundo entero, somos de un país, y lo que debemos pelear, es la libertad, y la justicia, de ese país, de donde nacemos, no nacemos con, ya con, con colores partidarios, con siglas políticas, no, nacimos de una tierra bendita, y esa tierra, es nuestro país, por eso yo, he estado en contra, incluso, años anteriores, a abril, yo le he contado, que yo, este, en mi municipio, obtuve un cargo público, como concejal, y el día, que, que fuimos a, a tomar posición, de esos cargos, en enero del 2018, yo le he puesto ahí, una fotografía, donde, algunos dijeron, nos vamos a ir, pues vestido así, con este color, y yo dije, no, yo no puedo, yo me voy a ir, vestida de azul y blanco, porque, eh, yo le pertenezco, al pueblo, en un, eh, hablando, pues, este, de mi corazón, no, no, tal vez, en otro aspecto, que ustedes, piensen, eh, y la verdad, que así fue, y desde mucho antes, yo agradezco muchísimo, el lugar, donde, de las personas, que me criaron, que estuvieron responsables, de, de mi crianza, y que siempre se me inculcó, el amor a nuestros colores, yo por eso he estado, estos días, tratando de hacer conciencia, de que esta actividad, del 7 de noviembre, no se manipule, no se, no sea, este, usada, para levantar ciertos, nombres, o logos, o siglas, por favor, por respeto, a toda la sangre, que ha estado, ha estado costando, nuestra libertad, por respeto, a los presos, por respeto, a sus familiares, por respeto, a los excarcelados, por respeto, a cada ciudadano, nicaragüense, que ha sido víctima, directa, e indirectamente, de esta dictadura, aprendamos a respetar, aquí no hace falta, que usted, o que yo piense, igualito que usted, no, pero que si, esos puntos en común, que tenemos, partamos, desde ahí, que partamos, desde esos puntos en común, y sobre todo, que nos respetemos, no les digo, amémonos, porque no, o sea, tampoco es así, que yo voy a estar, abrazada, a todo el mundo, y ya, eso es amor, eso es unidad, no, simplemente partir, del punto, del punto, que tenemos en común, que detestamos, que estén violentando, nuestros derechos, detestamos, que de nuestro país, estén convirtiendo, en una gran cárcel, detestamos, que se estén robando, nuestros impuestos, detestamos, que haya represión, y detestamos, todos, todos los crímenes, de la humanidad, que ha cometido, este régimen, narcotraficante, de Daniel Ortega, hoy, bueno, me enviaron un video, donde hay alguien, no sé, la verdad, se me escapa el nombre, de una, creo que es un senador, o alguien, de la, de fuera, del exterior, donde hablan, de que Ortega, es, este, es un narcotraficante, y yo digo, bueno, huyeron, yo escuché, un audio, donde unas personas, este, de la policía, este, supuestamente, ellos, siguen creando, los delitos, en contra nuestras, que es que vos, decís, que son unos criminales, unos terroristas, y donde tenés, las pruebas, o el ejército, hombre, como no lo vamos a decir, si os han matado, a nuestros hermanos, campesinos, ahí en el norte, como no, como se va a tapar el sol, con un dedo, entonces, bueno, ya ahorita, lo dijo otra persona, fuera del país, que van a hacer, en contra de él, que van a hacer, pero, tristemente, esto no se trata, de decirlo, para ellos, para la comunidad, internacional, nosotros, deseáramos, que fueran, más contundentes, más fuertes, tomar medidas, más drásticas, así como drástica, ha sido esta dictadura, no olvidemos, por favor, toda la sangre, que ha sido derramada, en mi mente, me resuenan, los gritos, de las personas, que decían, o no me mates, o como Chabé, lo que decía, dale pues, disparame, o como, cuando arrastraron, a Franco, y todo, ahí en este, en el parque, este, donde los disparos, salían desde la alcaldía, y todavía, después que lo mataron, le gritaban cosas, si te queríamos ver, y que no sé qué, y, y no, no se nos puede olvidar, tanto dolor, de nuestro pueblo, porque, la gente no me puede decir, a mí, es que vos, este, solo de política, Blas, esto no es política, ya esto es, se trata sobre, defender nuestros derechos humanos, que como ciudadanos, donde usted vaya, se tiene que ser respetada la vida, su integridad física, entre otras cosas, y esos derechos que tenemos, es, por eso es que yo he estado muy en contra, de, yo no me voy a, a, a doblegar, ante tal vez un género, o un grupo, o qué sé yo, no, los derechos humanos, no tienen lados, no tienen lados, no tienen colores, y se deben, deben de ser respetados, a mí me gusta, pues, cuando las personas mencionan a Nicaragua, eso quiere decir, que nuestra voz, está siendo escuchada, en un lugar o en otro, esto, a los sacerdotes, como le he estado diciendo, a activistas, a la diáspora, a exiliados, que siguen permanentemente, denunciando, las atrocidades de este régimen, que no fue, ah, bueno, ya pasó en abril, ya lo olvidamos, y ya está, no, aquí nada ha cambiado, nada está normal, y, siguen, siguen represando, siguen asediando, siguen haciendo la suya, y yo les digo, cuando la gente dice, vas a ver en noviembre, va a explotar, no sé qué, el 7, no, no va a pasar nada, porque, es que ellos solitos, están armando, todo el muñeco, todo la, este circo electoral, y no es porque el pueblo, tenga temor, a mí, hay personas que me escriben, y me dicen, vamos a hacer esto, vamos a prenderle fuego, a tal cosa, o qué sé yo, yo le digo, tranquilo, ahorita no, no es necesario, que se expongan, y yo también, lo he estado diciendo, lo dije en el otro video anterior, de que por favor, seamos responsables, aquí no es de que, ay ya, fui a gritar, y me mataron, y ya, porque tristemente, nuestro país, tiene una memoria, tan a corto plazo, un día gritamos presente, porque mataron a alguien, luego, al siguiente día, al siguiente mes, ya se nos olvidó, son más de 700, hermanos asesinados, y muchos ya, nos da igual, ya ni los posteamos, ni los recordamos, al menos recordémoslo, ustedes me pueden decir, pero y qué hago con eso, no lo voy a revivir, o qué sé yo, viera cuánto conforta, a sus familiares, a sus madres, saber que en cualquier lugar, del mundo, dentro de Nicaragua, esos nombres, esos rostros, están siendo recordados, porque, y más, saben aún por qué, porque usted lee, las historias, la mayoría de ellos, y con valor, estaban en un tranque, con valor, estaban en una trinchera, con valor, estaban ahí en las universidades, con valor, llegaron a una marcha, la mayoría de ellos, y saben, qué más, admiro yo, además de eso, de aquí madres, de que aquí madres, de esos chavalos, digan, no me arrepiento, no, no me duele tanto, alguien lo dijo, no me duele tanto, o sea, la muerte de mi hijo, me duele, pero me duele más, que no podamos trabajar, no podamos avanzar, para que mis ojos, puedan ver justicia, es tan doloroso, ver que madres, padres, abuelitos, familiares, de nuestros hermanos, que han sido víctimas, hayan muerto, sin ver justicia, o hayan muerto, este, hayan partido, de este mundo, sin ver la libertad, de su hijo, es duro, es cruel, es duro, es cruel, no, se imaginan, se imaginan, que usted tenga, un hijo ahí, preso, y usted muera, sin saber, que su hijo fue libre, fue, fue, excarcelado, es injusto, entonces, yo digo, puchica, ala, si, si las madres, si los padres, de estos chavalos, continúan, continúan, a pesar de todo, porque las personas, que están en Nicaragua, corren un gran riesgo, incluso sus padres, ya han golpeado, a madres, y a padres, le han perseguido, lo han asediado, ahora no digamos, pues, este, muchas de ellas, tuvieron que salir, al exilio, y entonces, yo digo, ala, este, la verdad, es que a mí, en lo personal, nunca me ha dado, la idea, ni siquiera la idea, de decir, bueno, ya no voy a continuar, ya no voy a continuar, me voy a dedicar, a mi trabajo, me voy a dedicar, a mi familia, a mis hijos, y ya voy a vivir, una vida normal, tranquila, para mí sería fácil, créanmelo, pero, mi corazón, mi mente, no me deja, ahorita, vengo de, de estar costurando, y bueno, todo el día, ¿me entienden?, pero yo digo, este, tiene que haber, existir una llama, ahí, permanente, que les esté recordando, a la gente, que no pueden olvidar, todo el dolor, todo el dolor, de todo un pueblo, aquí hay demasiado, chavalos, si es que, ustedes vieran, ustedes conocieran, cada historia, de hermanos nicaragüenses, chavalos, que fueron expulsados, chavalos, que tienen, este, heridas, que tienen secuelas, de toda la, la, la violencia, que ha vivido, nuestro país, no es justo, el olvido, no es justo, el olvido, y ellos no van a morir, mientras nosotros, sigamos luchando, mientras cada persona, siga en pie, alzando nuestras voces, siga en esta lucha, sus nombres, estarán resonando, en el mundo, en nuestros corazones, esa memoria de abril, revivamos ese espíritu de abril, la solidaridad, la compasión, la hermandad, que bonito, a mí me encanta mucho, estar viendo esos videos, por un lado, me causan demasiado dolor, por otro lado, me dan satisfacción, de que un pueblo, no estuvo en silencio, viendo todo lo que se le hacía al pueblo, no estuvo en silencio, porque, porque Nicaragua, está hecha, de vigor y gloria, pero aquí necesitamos dos cosas, necesitamos esa fuerza, pero también, necesitamos aquí, aquí, y contra, la libertad de pensamiento, que tiene nuestro pueblo, este sistema no ha podido, no ha podido, ellos desean, controlarlo todo, pero, también requerimos, adquirir conocimiento, rescatar, esos valores plenos, porque yo me enfoco mucho, y no es que, yo estoy acá, haciendo videos, porque yo soy la, la persona más brillante, un ángel de luz, o, 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 o lo más perfecto, no, sino que juntos, podemos hacer esa diferencia, y decir, hombre, aquí hay cosas, que yo he estado haciendo mal, que no las debo hacer, hay alguien que me estaba diciendo, ahí, mencionó la palabra, decencia, y yo les estaba hablando, no es que nos metamos, en la vida personal de alguien, pero yo digo, pero si una persona, no sabe ni manejar su vida, no sabe quién es, dónde está, ni para dónde va, no sabe nada, de su vida, cuánto y más, que no va a ser nada, por un país, si a un caso, llegan a obtener, un cargo público, entonces, y tampoco, pues, el que usted, amé la política, o le guste la política, no quiere decir, que es que quiere, un cargo público, porque esa es la equivocación, que nos han metido en la cabeza, desde pequeños, no te metas a política, porque eso es para ladrones, lo dicen, y lo enseñan, los que están ahí, haciéndole daño a nuestro país, ellos son los que dicen, no te metas a política, porque claro, ellos no quieren, vieron que muchos, los que le rodean a este sistema, tampoco quieren que, ellos, igual que los J.S., los militantes, del sandinismo, tampoco quieren que se vaya Ortega, ¿por qué? porque ellos están bien cómodos, ahí en el sistema, y al haber un cambio, total, un cambio de raíz, arrancar todo, entonces, hasta ellos van fuera, entonces, no les conviene, entonces, no les conviene, es como que, voy a dar un ejemplo, como que una pareja, me dejen a su hija, yo lo hago, porque ellos, me van a estar manteniendo, yo decir, bueno, me paguen, y me van a dar comida, a techo, qué sé yo, entonces, yo estoy viviendo bien, feliz de la vida, porque gracias a esa niña, yo estoy viviendo, pero ya, entonces, esa persona, yo no quiero que se me lleven a la niña, porque llevarse al niño, que voy a estar cuidando, entonces, ya no tengo de dónde, de dónde sacar, pues, comida, dinero, qué sé yo, así han habido casos, que tal vez ni los cuidan bien, pero, están ahí, este, absorbiendo todo, esto pasa, en este sistema, hay políticos, que dicen ser opositores, que dicen estar al lado nuestro, al lado de, el anhelo de justicia, y democracia, pero en realidad, son más de lo mismo, están muy cómodas ahí, y lo hemos visto por años, esas personas, que luego se rasgan, los vestidos, diciendo, fuera Ortega, o detestamos esta dictadura, cuando por detrás, no, han sido parte, de este sistema, son colaboradores, colaboradores, son partícipes, de todo el sufrimiento, de nuestro pueblo, entonces, ahorita, hay que abrir, piernos ojo, primero, desarraigarnos, el fanatismo, porque eso a usted, cuando usted se quite esa venda, del fanatismo, le permite ver, más allá, le permite ver, cómo está actuando esa persona, cuáles son las manías, de esa persona, saludos para vos, cariñitos, Dani, saludos para vos y tu bebé, sí, entonces, a ellos no les conviene, ellos quisieran, que el pueblo siga, con la cabeza agachada, como los esclavos, en el tiempo de la esclavitud, con esa bota, opresora, este sistema, así en el cuello, para que, la gente no alce su voz, y no reclame sus derechos, no reclame, las violaciones, que estamos sufriendo, y, para, para, como le dijera, para desgracias de ellos, este tiempo, ellos piensan, viven engañados, de que, van a vivir, permanentemente, vienen, ahí me llegan notas, delegados, o ministros, de salud, o educación, o de estas personas, que están ahí, en unos altos cargos, en, en cualquiera, este, sector, como el sector, pues, del magisterio, del sector salud, y ellos, hacen y deshacen, con los pobres, empleados públicos, porque creen, que esto va a ser, para siempre, yo digo, que equivocados, están, como sobrepasan, por la dignidad, humana, aquel chantaje, de decirte, si no haces esto, te vamos a correr, te vamos a enviar, a trabajar lejos, como están jugando, y no van a correr largo, escuchenme bien, no van a correr largo, creen, ustedes piensan, y creen, que esto va a ser, para siempre, que están ahí, subieron, ¿por qué? por, por, por argollismo, por eso subieron, a esos puestos, no porque tengan algo, aquí, que darle a la sociedad, vemos, personas, este, que ni siquiera, sacaron, tal vez, un bachillerato, o una enfermería, una licenciatura, un técnico, y están en grandes cargos, ellos, creen, que eso va a ser, para siempre, están abusando, del poder, para chantajear, para manipular, para humillar, a las personas, eso no se hace, somos seres humanos, hermanos, yo no estoy acá, en este momento, defendiendo, ninguna postura, política, se trata, de humanismo, del respeto, que usted, como ser humano, merece, del respeto, que mi semejante, merece, y lo, yo le he hablado, siempre, en otro momento, yo aquí, no me puedo, venir rasgando, los vestidos, diciéndole, a ustedes, sean buenos padres, y tal vez, yo terminando, este live, maltrato a mis hijos, o les trato mal, o a las personas, que están a mi alrededor, por eso, es el cambio, que queremos, así como usted, trata a los demás, ese es, el verdadero valor, que como ser humano, tenemos, como miramos, como tratamos, a nuestro semejante, que tal vez, aquí, hablamos bonito, y luego, a la empleada, pagándole, un salario mínimo, perdón, un salario, de porquería, muy barato, maltratando, humillando, chantajeando, no, eso no se hace, sea porque, la vida, da muchas vueltas, y aparte, de vernos nuestras caras, simplemente, lo físico, existe un ser, que lo ve todo, ve lo profundo, de nuestros corazones, y también, él hace, que lo que nosotros, hacemos, sea una siembra, y después, vamos a cosechar, que es lo que quiere usted, cosechar, quiere que cuando sea anciano, lo humillen, lo traten mal, ah, claro, a veces pasamos pruebas, es cierto, somos seres humanos, no quiere decir, que yo me porto bien, y todo me va a salir bien, no, para nada, a veces, la vida, como que se, se, ensaña, más fuerte, pero, vieran, que la, esto, esta misma vida, te enseña a ser valiente, a seguir adelante, a sonreír, en medio de cualquier dificultad, que bonito, que agradable, la verdad, bueno, en mi caso personal, toda mi fuerza, yo se la debo a Dios, todo lo que yo soy, mis lágrimas, mi sonrisa, todo lo que yo soy, y lo que planeo, seguir siendo, que es mejorar para bien, se lo debo a él, aparte, que sé que vienen, otras personas, detrás de mí, y no porque sea, una líder, o alguien así, una estrella, sino que, tengo dos hijos, tengo dos hijos, los cuales, están viendo, mi actitud, cuando yo le digo, ay no, cerró la puerta, y viene el cobrador, y dígale que no estoy, le estoy enseñando, a mentir, o que ellos, vean que, apenas sale un cliente, yo me quedo renegando, y quede diciendo, malas palabras, no, 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 yo me molesto mucho, cuando dicen, los nicaragüenses, son bien, mal hablados, y yo me quedo, los, los, o sea, ay no, es que así nos conocen, por todos lados, nombre, que la gente nos conozca, por nuestras buenas actitudes, ay, nicaragüenses, guau, pues sí, vamos a confiar en ella, miren que yo tengo aquí, una familia, que ellos son de esta nacionalidad, costarricense, salud, y un abrazo para usted, mamá Tara, hasta allá, a la región autónoma, del Atlántico, hasta el Atlántico, un abrazo enorme, para usted mamá Tara, que está por ahí, un abrazo, ella es una de las lideresas, misquita, a las cuales respeto mucho, espero que se haya mejorado, la tuvimos enfermita, pero espero que se haya mejorado, y pues les estaba hablando, de esta familia, ellos son de esta nacionalidad, costarricense, y desde que supieron, que yo era nicaragüense, como que vieran, como ellos, el trato hacia mí, hasta incluso, la esposa del señor, meterme a su habitación, y más bien a mí, es que me da pena, pero qué bonito, que donde vayamos, diga, ah es nicaragüense, es buena persona, o tal cosa, saludos desde Caribe, Norte, nación misquita, en Nicaragua, se le quiere mucho, yo a usted también, mi respeto enorme, qué bendición ha sido, esas veces, que me la he encontrado, mamá Tara, ahorita también, quiero aprovechar, de mandarle un saludo, a todos los seguidores, y visitantes, del canal, Popular Channel, ahí en YouTube, este canal, pues descarga estos videos, y los sube, a YouTube, un abrazo, para cada uno de ustedes, a las personas, que nos dejan comentarios, también, ahí en YouTube, yo a veces, les comento, o les respondo, perdón, más bien los comentarios, o le doy like, ahí, para que vean, que estamos pendientes, y sí, la verdad es que, qué bonito, sería, que la, que seamos, más bien mencionados, por educación, por la puntualidad, vean, es que, son tantas cosas, y dicen, ay no, es que son bonitas, que entiendan, que voy a llegar tarde, porque, yo, este, soy un poquito impuntual, pero ahí vamos, miren, como esforzándonos, bastante, para mejorar, ahorita, tenían una actividad, el día de ayer, y llego, eran, supuestamente, decía las tres, llego y nada, qué pasará, digo yo, será que, es que tenían un plan, o algo, y aquí nos quieren emboscar, o qué sé yo, obviamente, no falso eso, ningún arma forjada, en contra mí, va a poder prosperar, y, y me quedo yo, qué pasaría, pero, que ya no nos conozcamos así, por esas, manías que tenemos, la impuntualidad, el irrespeto, ay no, es que a mí me tienen que entender, que este carácter es así, no, todo lo que podamos cambiar, ya me están ahí, poniendo un comentario, doña Elizabeth Lara, un abrazo para, para usted, un poquitito de impuntual, solo un poquito, pero créanmelo, créanmelo, que me estoy forzando, voy a mejorar, por mí, por respeto a los demás, porque, por ejemplo, vean algo, en ese aspecto de la impuntualidad, cuando hay, eh, eh, una cita, la que le ponen a usted, de cualquier, lo que sea, y usted llega impuntual, se está irrespetando, a usted mismo, y está irrespetando, a las otras personas, que lo estaban esperando, porque, o sea, está jugando con el tiempo, la otra persona, dijeron a las nueve, pero llegamos a las diez, pero ella y la otra persona, que sí, llegó temprano, entonces, todo esto, es una mezcla, y porque yo me enfrasco, y me enfoco tanto, en adquirir, estas buenas costumbres, adquirir, cosas que nos definan, cosas buenas, que nos definan, ¿por qué? Porque, por ese cambio que queremos para Nicaragua, una buena persona, con amor propio, con valores, eh, eh, con respeto, con honestidad, con humildad, la humildad es algo tan eficaz, tan importante, que cada ser humano tiene que, debería tener, entonces, usted no va a tener ningún problema, por ir a votar, por X o Y personas, que usted ya conoce, que sí tiene valores, usted no va a tener ningún problema, en eso, porque, este, una persona, que llega a un puesto, a un cargo público, político, no va a robar, no le va a mentir, va a actuar bien, esas promesas, que se hicieron en campaña, las va a cumplir, porque esa persona, se respeta a sí mismo, porque esa persona, va a ser incapaz, de robarse, algo, robar impuestos, entonces, por eso, yo me enfoco bastante, y a como les dije, anteriormente, no es que yo sea, una persona súper, súper perfecta, no, pero, pero para eso estamos, para realizar un cambio, en nuestra, en nuestra, en nuestras vidas, sí, y la verdad, pues que no, nunca es tarde, para que usted se detenga, y diga, a ver, a ver, calma, porque saben, porque un poquito, ha venido disminuyendo, la, la, la furia, la euforia, perdón, por esta lucha, es porque muchas veces, carecemos de convicciones, o sea, yo no estuve en un tranque, solo, o, por ejemplo, pues, por ejemplo, no estuve en un tranque, solo porque, ay, es que mire que mi vecino, andaba, y entonces, yo quería andar, cuál es su convicción, de lucha, por qué está, en este camino, por qué está, de este lado, de la acera, pregúntese usted mismo, ahí donde está, por qué decidió, estar al lado del pueblo, cuénteme, no es solo de emoción, esto no es de emocionalismo, esto no es de, de faranduleo, esto no es de locura, porque se trata de que, exponemos la vida, pero, por qué, va a valer la pena, por lo que estoy haciendo, ah, tiene usted esa convicción, esa seguridad, ese anhelo, acá en el pecho, muchos de los chavalos, que, y campesinos, y bueno, de las personas, hermanos ciudadanos, la verdad que aquí, no nos podemos dividir, por sector, porque el dolor, es uno solo, y, y a mí me sorprendió, con qué valentía, hubo uno de los muchachos, ahí en Managua, que dijo, cuídame la bicicleta, y si no regreso, te la quedás, y yo digo, guau, ellos sabían, a lo que se estaban enfrentando, sabían que estaban, exponiendo sus propias vidas, entonces, no le temían a nada, entonces, tenían un anhelo, entonces, tenían una convicción, entonces, yo digo, y cuál es la mía, porque yo estoy acá, esas son las preguntas, que deberíamos estarnos haciendo, porque entonces, ustedes, han visto desfilar aquí, personas que tal vez empezaron, con, 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 con mucho lenguaje, nada más, con mucha boca, nada más, en esto, y se sorprendía uno, guau, qué bien, pero luego, yo le llamo a estas personas, así, llamaradas de tusa, yo no juzgo, ni condeno a nadie, pero esas llamaradas de tusa, ustedes, no sé si han visto, yo, yo vengo pues del campo, y que es una llamarada de tusa, la tusa, es lo que envuelve, a la mazorca de maíz, entonces, usted la deja secar, y eso, usted le pone un, un fósforo, y se enciende, rapidísimo, pero qué pasa, con esta tusa, lo que pasa, con las llamaradas de tusa, es que se encienden, ese fuego, tan, ferviente, tan grande, tan, llamativo, pero eso, tristemente, solo dura un poquito, y, fuau, se vuelve a apagar, y así hemos visto, mucha, a muchas personas, en este andar, de los tres años, imagínese, ni siquiera tres años, han podido, estar claudicando, firmemente, en una convicción, estar ahí derechito, parado sobre la brecha, no han podido, y qué pasa, con estas personas, que un día sí, otro día no, o un día en alianza, otro día en la coalición, otro día, le vamos a cambiar el nombre, le vamos a cambiar el logo, le vamos a cambiar el color, qué pasa, con estas personas, qué es lo que sucede, en su mentalidad, no están preparados, para amar a Nicaragua, no tienen amor, ni propio, ni por nuestra nación, aparte, que no tienen una convicción, no tienen una idea, no tienen un sueño, no tienen un anhelo, entonces, por eso vemos, que un día sí, otro día no, otro día tengo miedo, otro día sí, entonces, este, requerimos, acá, de personas, que tengan, una convicción enorme, cuando usted, es un ciudadano, con visión, con misión, con una convicción, nada, de lo que pase, lo va a derrumbar, nada, vea, golpes, vea, tormenta, vea, diluvio, vea, lo que vea, usted se va a mantener, firme, porque, es algo, que esa fuerza, le proviene, de su interior, su anhelo, cuál es su anhelo, ver un cambio, en nuestro país, no le digo, que vamos a, allá, mañana se va Ortega, no, pero, partamos de algo, hombre, en decir, qué puedo hacer yo, yo, agradezco, profundamente, a todas las personas, que se encuentran, fuera de nuestro país, que tal vez, desde hace años, salieron de nuestro país, y han aportado, con su aporte económico, en esta lucha, ya sea, para las necesidades, de nuestros hermanos, ya sea, para cualquier cosa, que, de manera positiva, aporte a esta lucha, muchas gracias, la verdad, que yo siempre he dicho, esta lucha, realmente, es de todos, esta lucha, es de todos, todos somos muy importantes, tanto esos señores, que llevaban, una bolsita de agua, imagínense, estar bien sudado, tras una trinchera, en aquel sofoque, con sed, no tener de donde, y te llegan a dejar, una bolsita de agua, imagínense, imagínense, entonces, yo no puedo menospreciar, el esfuerzo del otro, sino que somos todos, no todos somos cabezas, perdón, y eso, es lo que no hemos podido entender, todos hemos querido, ser casi, que todos queremos, un like, wow, que bonito, que, que me apareciera, ahí un millón, de seguidores, o que se yo, jajaja, toda una influencer, pero, y ahí, pero si no, esa mi capacidad, es para algo, más es servir, aunque sea, llevar una libra de arroz, a alguien, cuando puedo, entonces, son cositas, que tenemos que ir entendiendo, que, aportamos, y que es muy valioso, tal vez, hay personas, que al otro día, alguien a mí, me llevaba una bolsita, con jugo, y galletas, tal vez, para esa persona, sintió que era algo, tampoco, por ejemplo, solamente, con decir un ejemplo, y ahí, ese día, yo no sabía, que empacarle a mis hijos, que fueran al colegio, y me sirvió de bastante, de mucho, entonces, este es un ejemplo, para que nadie, ni menosprece al otro, ni nadie, se sienta menos que nadie, en esta lucha, todos somos muy importantes, y la verdad, que yo, estos días, he estado muy contenta, por esos mensajes, de las personas, diciendo, yo me encuentro, en tal ciudad, en tal país, y de aquí, vamos a manifestarnos, desde aquí, vamos a alzar nuestra voz, por nuestro país, por Nicaragua, pero ojo, mucho ojo, lo estamos haciendo, en repudio, a la farsa electoral, número uno, en repudio, a la farsa electoral, porque queremos, a nuestros presos políticos, en libertad, porque queremos, un cambio, pero también, el 7 de noviembre, no, no acaba todo, más bien, debería de empezarse, ese día, una serie, de actividades, de trabajo, arduo, que como nicaragüense, lo deberíamos, ya estar haciendo, y avanzando, ¿por qué? porque vean, mientras nosotros, estamos durmiendo, hay personas, que están manipulando, cuestiones a su favor, a escondidas, del pueblo, que están tramando, ahí, sus misas negras, sus pactos, sus cuestiones, para luego decir, sorpresa, tenemos una junta, de gobierno, de transición, del cual el pueblo, ni fue parte, ni siquiera, se dio cuenta, entonces, también, yo, en lo personal, como Mayra Centeno, repudio esta farsa electoral, y le hago el llamado, a las personas, que se encuentran, dentro de Nicaragua, a que, mejor se resguarden, en su casa, y no salgan a votar, no salgan a exponerse, pero también, tenemos que tomar en cuenta, eh, a los empleados, públicos, que la mayoría, de ellos, obviamente, se están en contra, de este régimen, y tenemos que tomar en cuenta, de que ellos van, de una manera obligada, yo los respeto, a muchos de ellos, a esas personas, pues, que con dignidad, siguen trabajando, ya sean maestros, eh, trabajadores, de la salud, etcétera, y ellos son obligados, les piden una fotografía, marcando la boleta, les piden otra fotografía, con su dedo manchado, todo eso, para, porque, como ellos siguen chantajeando a las personas, si no votas, si no trabajas, en la junta receptora de votos, en el centro de votación, te vamos a quitar el trabajo, están jugando, con la dignidad humana, entonces, para estas personas, ahí me han estado preguntando, ¿qué podemos hacer nosotros? Porque obligadamente, tienen que ir, está bien, vaya, mande esa fotografía, marcando ahí, esa casilla, y luego anúlelo, si usted quiere, aunque de nada sirve, gane o pierda, lo que estamos pidiendo, es que sea, este, reconocido como ilegal, e ilegítimo, porque, eh, no fueron, este, eh, de manera integral, limpias, el sistema de Nicaragua, está viciado, lamentablemente, es un sistema sucio, y no solo con los Ortega, dice Leo Baez, saludos para usted también, don Leo, eso, mi joven luchadora, dice, todos, for, perdón, de todas formas, la va a robar, si, en realidad, Leo, un abrazo para usted, gracias por sus comentarios, es, y eso es lo que estaba diciendo, anteriormente, vaya, porque yo no lo voy a decir, a las personas, que son trabajador, trabaja, empleadas públicas, de una manera irresponsable, no lo voy a decir, no vaya a votar, sabiendo que está en riesgo, hasta su propia vida, que esta gente, tienen el demonio, el diablo metido, y están matando a las personas, y van a andar furiosos, pues, porque, solo ellos hicieron una payasada, y andan locos, desde hace meses, buscando, personas para que corrieran, como diputados, personas que, para que trabajen, y la verdad, si ni antes, se daban abasto, ahora mucho peor, que mucho, hasta de sus militantes, se han ido al imperio, allá andan, en el imperio yanqui, haciéndose pasar, por, perseguidos, ay, me andan persiguiendo, el estado, porque yo le trabajé, ay, la verdad, que es, que me, yo me río, me sorprende, yo digo, y ahí, como era que su régimen, su gobierno, le iba a proveer todo, para las personas, que siempre han estado, extendiendo sus manos, y viviendo de la teta, amamantándose de la teta, del gobierno, pues, le están sintiendo, ahorita, la alza de todos los precios, de la canasta básica, y los salarios, tan bajos, que existen en nuestro país, entonces, entonces, la verdad, es que, y ahí, pero yo digo, donde sea que vayan, donde se metan, ahí los va a alcanzar, la miseria, y, y el dolor, no es que yo se lo esté, deseando, porque la verdad, yo no le deseo mal a nadie, el malo, tiene uno, cuando usted siembra, una semilla mala, usted va a obtener, pues, algo malo, maldad, y la verdad, es que, cada quien, va a recibir su pago, por lo que hizo, y también, por lo que no hizo, en esto, que, los que no hicieron, también van incluido, esas personas indiferentes, esas personas, que le dio igual, la masacre, que este régimen, ha hecho, en contra de nuestro pueblo, aquí, la verdad, que, ya tuvimos tiempo, para que usted, se definiera, a cuál lado estar, y no se trata, de partidos, repito, nuevamente, sino que, esto es de humanismo, de humanismo, de solidaridad, de amor, de, de, respeto, a su prójimo, así que, bien, este, yo creo, que por acá, me queda siempre, la invitación, para las personas, que estamos fuera, de nuestro país, alcemos nuestra voz, en contra de Daniel Ortega, en contra de todo el sistema, en contra de todas esas personas, que quieren manipular, estas situaciones, a su antojo, y vean, mucho, 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 mucho oído, a esto, esta marcha, del 7 de noviembre, no tiene logos, no tiene nombres, no tiene dueños, no tiene siglas, esta marcha, es por, y para, Nicaragua, porque los nicaragüenses, deseamos, anhelamos, y merecemos, un país mejor, en libertad, en justicia, y en democracia, así que, que nadie venga aquí, a adjudicarse, es que yo hice, es que era yo, el que estaba enfrente, es que si no fue por mí, no hubiera llegado la gente, como hemos estado viniendo, viendo, pues anteriormente, es que yo, yo me acuerdo, que a alguien, le preguntaron un día, que guau, que buen, que bien, que estuvo esa marcha, ah, fui yo que la convoqué, salió alguien, y yo, que mal, que mal, porque, esta lucha, es de todos, de todos, de todos, y cada uno, que ame, de cada buen hijo, que, de Nicaragua, que ame, y sienta amor, por nuestra patria, así que, ahí estamos observando, mire, ahí está, en nuestro ojo, en todos lados, estamos viendo, si alguien sale diciendo, yo lo hice, o yo fui, vean que, ahí, ahí, ahí verán, así que, un saludo especial, para cada uno de ustedes, un abrazo, me dio un gusto, estar aquí con ustedes, y siempre, cuando tengamos, el, tengamos la oportunidad, de hacer algo bueno, hagámoslo, hagámoslo, no importando, este, su, su, este, no importando, nada más, que su humanismo, así que, muchas gracias, buenas noches, Dios bendiga, Nicaragua, cuídense, un abrazo.